Los habitantes de la Comuna 2 y en general los vellenatos pudieron disfrutar de un espacio cultural y social para afianzar los vínculos familiares y una crianza amorosa como parte del fortalecimiento del tejido social tal como han querido el alcalde Melo Castro González y la primera gestora Laura Sierra. Esta iniciativa la hemos traído al Parque de la Venga Robillo hoy día de la familia porque hemos querido unir las familias del municipio de Valladolid Parque que se vengan a recrear, que vengan a jugar, que vengan a vivir show musical además también tenemos emprendimientos familiares que hemos dispuesto para toda la comunidad para que ellos puedan vender, puedan seguir autososteniéndose y además para que las familias puedan comprar de esta manera vamos a seguir llegando a las diferentes comunas y corregimientos de todo el municipio de Valladolid Parque porque seguiremos fortaleciendo el tejido social, seguiremos fortaleciendo las familias de Valladolid Parque a través de una crianza amorosa con nuestros hijos y las familias en general. El lugar seleccionado fue el Parque Los Algarruillos donde mediante la actividad Vamos para la Feria en Familia la Alcaldía de Valladolid Parque resaltó la importancia de las familias como motor del desarrollo de la sociedad apoyando a su vez a más de 20 emprendimientos familiares. Mi nombre es Marcela Castro, mi emprendimiento es YARMI ofrecemos todo tipo de productos para el cuidado facial, maquillaje, mascarillas. Durante la feria se contó con zonas de juegos y recreación, actividades lúdicas, presentaciones artísticas y culturales desde la oficina de cultura además de obsequios y rifas para las familias y la final del FestiRap para jóvenes, entre otras actividades familiares. Me parecen espacios de mucha fortaleza a la comunidad para conocer nuestros emprendimientos, para poder potenciar lo que es la independencia económica de los pequeños puestos y pues me parece un lugar muy agradable donde conocemos personas y podemos dar a conocer nuestro emprendimiento. Cabe resaltar que a esta iniciativa se sumaron otras entidades entre ellas Policía, Ejército Nacional, Supergiros e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nosotros, nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar.